¡Abrime, abrime, abrime! ¡Dale, gato! ¡Open up! ¡Ay, qué! ¡Vicio Sin! Bienvenidos, queridos místicos, al tercer episodio de Resident Evil Village. La vez pasada llegamos al castillo Dimitrescu y me parece que esta vez realmente nos van a tocar la jalea. Pero antes de empezar, síganme en las redes sociales que aparecen en pantalla. No se olviden de seguirme también en twitch.tv barra vicio sin ok, que vamos a hacer streams toda esta semana que viene ahora. Así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, vamos adentro del castillo. Chancho, qué chancho que somos. ¿Conocés al abogado? ¿Qué abogado? El que tengo acá colgado. ¿Me dejaron colgada estos muchachos? ¡Ay, no! Esto es juego del miedo, muchachos. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Se lo arrancó el bestia! ¡Se lo arrancó! ¡No, man! ¡Oh! ¡Ay, qué impresión! ¡Estás loco, vos! Las brujas locas. ¡Ja, ja! ¿Puedes sacar tus sueños, verdad? No, está resacado el Izan. ¿Cómo te vas a arrancar el yogur así? Bueno, esto, decir que tiene una medicación avanzada, ¿no? Pobre se murió. No le da más... ¡No le da más nafta! Ahí está. Tiene sellador de brazos. Perfecto. ¡Ay, Dios, Izan! ¡Qué dolorcito! Y no le da más yogur, ¿no? No le da más. Esta debe ser la habitación de Alsina, ¿eh? Está muy linda. Acá nos afanamos la copa, que nos la afanamos 200 veces la demo. Y esta debe ser la cama en donde pega uno cuantos al... ¡No, no dice eso! ¡Vamos, vamos! A avanzar. A ver, abrimos. ¡Ajá! Mirá, dejaron el vestido. Este velo negro, por supuesto. A ver qué tenemos acá. Siempre las cerraduras me quedan cerradas. Esta puerta creo que... No, no se abre. Muy bien. ¿Y qué tenemos aquí? Acá. No me acuerdo que la... El anterior... La otra chimenea estaba tan prendida a fuego, ¿eh? La vamos a ver, a ver qué onda. A ver, pará. Me quedó la... La duda. ¿Qué duda, duda? No, no dice eso. Estamos full con los chistes hoy, ¿eh? No, estaba prendida al pedo. Ok, vamos. Esta debe ser Dimitrescu. Mirá la Alsina. Una cosa de locos. Bueno, pará. Pasamos por acá. Guarda con los sustos. ¡Oh, my gosh! Por fin estamos en el castillo. Y la versión completa. Nada de demos baratas. Ah, re verdeada las demos. No, apuesta que no me gustaron mucho. Que spoileé tanto la demo. Pará. A ver, acá tenemos las macetitas para las pepi. Ah, son cubetas, ¿no? Un carajo, chon. Acá tenemos... El anillo. Ah, bueno. Ok, vamos a explorar el anillo. ¡Qué grande nos quedó el maletín! ¡Ja, re chancho! No, pero apuesta. Ahí está. Saquemos el ojo. Muy bien. Perfecto. Se aguanta esto. Y esta es la verdadera habitación, me parece... El despacho de la alcina Dimitrescu, ¿no? ¿Cómo estoy equivocado? Estoy equivocado como el orto. Ok, ¿cómo debe ser? ¿No tenemos ningún arma? Sí, tenemos armas. Ok. ¡Che! No tengo la escopeta. ¿La vendí la escopeta? No, me estás jodiendo que vendí la escopeta. ¡Ja, ja! ¡Con razón estaba vendiéndome otra al merchant! ¡Le vendí la escopeta! ¡Soy un pelotudo! Abrime ahí, tenemos polvorenga. Ahí está. Destrabamos esto. ¿Cómo le voy a vender la escopeta? Ah, algo debe haber pasado. ¿Algún bug rápido que he hecho mal? Porque no puede ser. Yo no recuerdo haber apretado para vendérsela, ¿eh? Por ahí me la sacaron estas muchachas. ¿A dónde tienen a Axl Rose? ¡Upa! El puzzle. El puzzle de las caripelas que todavía no tenemos. Esto no lo llegamos a leer la vez pasada. Dicen, mascara la cegadora luz de Los Ángeles y alcanzarás la salvation. Ok, perfecto. Acá hay una pepi medio lechugona, que te echa mierda, pobrecita. No da mal, hay que regarla, hijos de puta. Y acá que tenemos el duque, por supuesto. Volvemos a vernos. Sos un garca, vos gato, ¿eh? ¿Qué haces aquí? Me afanaste la escopeta. ¿Dónde hay negocio? Hay entregada de culo. No, no dice eso. ¿Ha encontrado ya a su hija? No, querido. No. Casi pierdo las dos manos que tengo. Si estuviera aquí... Otra vez. La dama del castillo tendría a la pequeña Rose en sus aposentos. ¿No crees? Que van a hacer mierda. Estás hablando demasiado. La misma. ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte. Bueno, gracias, querido. Y hablando de mirar, ¿quiere comprar algo? Y hablando de mirarme, la quiere mirar. No, ¿qué dice? Vamos, a ver qué tiene. Mirá cómo me vende de vuelta la escopeta, hijo de puta. Y encima 24.000. Se la debo haber vendido a 3 pesos con 50. Qué gato. Tenemos un fragmento de cristal. Una copa crimia para venderle. Y se ve que dice así. Y vendí rápido lo otro. Qué mierda, Dios mío. Bueno, no importa. Tenemos 5.000 nomás. Es una buena inversión, Gizan. ¿Ya lo vendí? No. Ahí está. Como siempre. Como siempre. Un intercambio justo y limpio. Sí, sí. Sos un gato, garca. Gata, sea dicha. Cerralo, gente. Acá está lo que le dimos antes. Tengo que conseguir la pelota. Y tenemos que conseguir un poco de dinero para volver a comprar la escopeta. Qué desastre. Bueno, dale que lo recuperamos, seguramente. De alguna manera lo vamos a recuperar. Por acá ya pasamos, ¿no? Sí, creo que sí. A ver si podemos conseguir algo acá. No. Vamos a tratar de ir a la sala principal. A ver con qué nos encontramos por aquí. Ahí está. Miren qué lindo que es este castillo. Me hace acordar tanto a la mansión Spencer, esto. Y es lindo cuando hacen eso, ¿eh? Es muy lindo. A ver. Tenemos en este cajón. Unas balitas de pistola. Sí, que me dé pistola ahora. Escopeta, estamos pobres. Abrimos esto. Ahí va. Perfecto. Y veamos. Aquí hay otra coseli. Miremos bien todo porque no sabemos. Hay otro cuadro de alcina. Yo digo que es alcina, ¿eh? Por ahí nada que ver. Ahí está la tacita que tomó el cafecito. Muy bien. Ahí va. Los pesos ley. Esto se puede abrir. Está cerrada por dentro. Ok. Muy bien. Ahí tampoco hay nada. Igualmente la escopeta la tengo que comprar, muchachos. Pero no tengo plata, por Dios. Vamos a romperle todos los jarrones por solete. Arriba. Rompiendo la casa. Bueno, para. Vamos a buscar por acá a ver si encontramos alguna que otra cosita que pueda ser dinero. A ver, a ver. La habitación de los vinos. Acá tenemos un fluido químico. Muy bien. Acá tenemos las técnicas de viticultura. Que lo leímos 200 veces este texto. Pero bueno, una vez más. Datan del siglo XV. Muchos antes de que los habitantes actuales ocuparan el lugar. Alcina Dimitrescu usa una técnica legendaria y bastante peculiar para enriquecer la intensidad del sabor. Y dotar a sus cosechas con una esencia muy robusta. Que debe ser sangre. Su mejor reserva recibe el nombre de Sanguis Virginis. A la mierda. Que significa sangre de virgin. De virgin. Del Devil May Cry o cualquiera. Alcina la guarda en una botella decorada con intrincadas flores plateadas. Y eso es lo que tenemos que poner seguramente aquí. Pero no la tenemos todavía. Así que se la metan en el ojete. A ver, por acá hay algo. No hay un miércoles. Bueno. Acá no había un vestido gigante de Alcina. No, estoy equivocado. Pero hay un florero al final. Y acá se pudre, me parece. Vamos. Pistolita. Go. Ponemos el ojo maldito. ¿Qué faltaba? Alto pásenlo. Muy bueno. Opa. Sí. Miren la mosquita. La mosquita muerta. Correte gato. Salí. Oh por Dios. Nah, y esa él sigue. Che, se le curó lo que se le acaba de cortar hace un rato. No le dejó ni cicatriz, boludo. Alto bow, Ethan. Destripate esta. No, ¿qué dice? Colgarte, cortarte la yugular. No. Y observar. No quiero, no quiero. Comerte vivo, muerto, ¿qué prefieres? Que te comas. No, seguía, seguía con la cintileta. No dice eso. Abrime todo. Vas a quedar divino decorando el salón. Acá está lleno de mierda. Ay, no, no me dejas planar nada. Maldita perra. Vamos, rompe esas maderas. Ahí viene. Ya no aguanto más. Arrechancha. Vamos, salta. Uh. Mierda. Eso dolió, eh. A ver acá. ¿Qué tenemos? La nota de que dicen que estuvieron trabajando por acá. A ver, a ver, a ver. Hay música clásica. Esta es la danza macabra, ¿no? Danza Kuduro. Sí, ahí está la Dimitrescu, chicas. Hija de pu... Tiene ese vino maldito que lo necesito. Ay, ay, paró la música, eh. Paró la música, le chupó todo un huevo. Me parece muy bien. Igual me está preocupando no tener acceso al duque para comprarle de vuelta la escopeta. Por la manqueada que me mandé hace un rato. Espero no tener que volver a jugar todo de vuelta. Ya veo que voy a necesitar la escopeta acá adelante y no voy a poder pasarlo. Bueno, no importa. A ver, ¿qué tenemos aquí? Unos pesos ley, muy bien. Nada por aquí, nada por allá. Acá tenemos esto. Vamos a empujarlo con la cabeza. Algunos youtubers lo hicieron así y me dijeron por ahí cuando jugué la demo. Pero yo le pego la cabeza, mirá. Ahí va. Eso. Así es como va. Miren estos detalles, eh. Miren estos detalles. Full HIV. No, mentira, lo he re barriado. Vamos, a ver qué hay por acá. Llegamos a las mazmorras del castillo. Donde estaban todos estos muchachos presos, ¿no? Eh, los hombres lobos, los hombres vampiros. Ya no sé ni qué mierda son, eh. A ver si me explican un poquito porque el tema ha perdido. Qué chupete en el culo. Un cinturón de cast... No, una cinturonca del siglo XX. No, del siglo XV, perdón. Esta vez no me va a asustar este saco del orto. Ah, no está. No estaba acá. Lo sacaron. Me lo cambiaron de lugar, hijos de puta. A ver qué hay por acá. No vemos nada. Un cagadero, por supuesto. Qué asco, boludo. Pero qué cagaban, vísceras el chabón. Cagaban de intestino directamente. Bueno, muy tranquila esta cárcel. Llena de cosas para hacer sufrir a los demás. Acá están las candidatas que iban a hacer mierda para hacer vino. Muy bien. Acá hay unas pelelas. Unas pelelas. Bueno, y acá... Llegamos a donde estábamos al principio de la demo. Vamos. A ver qué pasa. A ver, a ver. Acá qué hay. Otra nota que dice... Bueno, cómo son más o menos los presos. A ver acá. Opa. Ya se empiezan a escuchar. Ya se empiezan a escuchar. Open up. Idemolís. Ahí está. Vienen las monedas. Y vienen o no vienen. No vienen. ¿Y acá qué hay? Chatarra. Ok. La chatarra la voy a guardar porque tengo muchas balas por el momento. Así que estoy tranqui. Uy, acá hay un tipo colgado, boludo. No, le faltan las piernas encima. Trozos de metal. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Ahí viene, ahí viene el primer guerrero. Las guerreras mágicas. Vamos. Lucy. Anai. Y María. Vencerán. ¡No, vamos todos! ¡Ay! ¡No, paraja! Highlander. ¿Vale pegar un tiro? No, estoy como el orto hoy. ¿Qué pasó? Igual tengo 170 balas para gastar, ¿eh? ¡Ah! Tengo la puntería que me la llevo a Marzo. Ahí está. Ahí se murió. No son tan duros. Le bajaron un poquito la dificultad a los botes, ¿eh? A los botes cualquiera de ellos. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Da cagar! Tengo atrás, tengo atrás. Ok. Listo. ¿Se murió o no se murió? ¡Se murió! ¡Sí, amigo! Ahora sí, se murió. 500 pesos cada uno me dan. ¡A la mierda! Che, me gasté como 30 balas en dos nomás. Ahí tengo la granada de tubo. Me la voy a guardar porque como no tengo escopeta... No me queda otra que guardarla. A ver acá. Bala de pistola. Muy bien. Ahí vienen los guerreros mágicos. ¡Para un gato! ¡Para un gato, gato! ¡Cacho! Estaría muy bueno esquivarlos y nos a la mierda. Pero por ahí tienen buen drop. Ahí va. ¡Muere! 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 No, están tirando todas las monedas. Lo cual es muy útil para volver a recuperar la escopeta. Nosotros estamos en la búsqueda de la escopeta, ¿no? De Rose. Rose nos chupa un huevo. ¡Ay! ¡Para, gato! Ahora me hago. Ahora me hago munición. A la mierda. ¿Se murió? Chatarra, bien. Bueno, tenemos chatarra. Tenemos polvo. Tenemos plata. 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 Y acá que tenemos el collar de Ingrid. Que eso vale unos cuantos mangos, seguro. Acá más chatarra. Sale a hacer unas municiones por las dudas. Hace unas municiones de pistola. Una sola pude hacer. ¡Me cago la puta! ¡Estamos re pobres! ¿Hay algo? Si viene más, viene más. Yo me voy a la mierda, ¿eh? No voy a andar peleando con cada uno. No, mentira, mentira. Sí, vamos a pelear. Vamos a pelear. No conozco el comportamiento errático de los zombies. Entonces, quiero predecir el movimiento para cualquier lado. Y tiro disparando. Termino disparando para cualquier lado. Ahí está. Mirá. Vamos. Vamos por aquí. Lo cual es muy bueno eso. Porque si no sabemos para dónde va, le da un cacho más de realismo, ¿no? Bueno, acá seguramente la vamos a pasar mal. Hay un ataúd al cual tenemos que entrar. Pero no podemos ahora. Aquí no hay nada. Vamos por aquí. ¡Vaya desastre ha causado, Cassandra! ¡Cassandra! Eran balas de escometa esas, ¿eh? Pero se ve que no me las da porque... ¡Yo la tengo! ¡Corre! No le pienso mirar la cara, ¿eh? Y se la enfrenta de frente el chaval. Ahí está. No, no me rindo, no me rindo. Me cubrí, pero tú... Acá tenemos esto. Vamos. ¿Un hombre sano? No, ¿qué se estuvo comiendo entonces si no estaban sanos antes que querés? ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Chup, chup, chup, chup! Acá va la de escometa. Perfecto. ¡Alto, chive! No, no, hice eso. ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y acá? Fluido químico. Perfecto. ¿Y acá es donde se terminaba la demo? ¡No! No sé los nombres de cada una. Esta no sé ni quién es, boludo. ¡Vení, Cassandra, vela! ¡Ay, no! ¡No chupes, no chupes! Mierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El hielo, el hielo la hace mal. ¿Qué? ¡Hay que pegarle! ¡Ay, no! ¡No me puedo rendir! ¡No tengo escopeta! ¡Para! ¡Levanta la mano, boludo! ¡No va! ¡Mierda! ¿Dónde estás? ¡No la veo! ¡No te veo, cría! ¡Ay, mierda! ¡No, cómete esta! Bien, patada, patada, patada. Che, ¿no me puedo escapar? Tengo que pelear, decía así. ¿Dolerle? ¡Duele, eh! ¡Ah, sí! ¡No! Decía Zulma. Esto no se puede abrir. No, no se puede. ¡Voy a cortarte el pescueto! ¿Por qué no te corto? ¡Ahí está! ¡Ay, se seca, se seca! ¡Se secó! ¡Es una bong, boludo! ¡Se secó! ¡Es una bong! ¿La matamos ya? ¡Era repete! Che, pero si a los vampiros les hace mal el frío. No entiendo nada, boludo. Cagaron fuego. Encima que está entrando el invierno. Acá va... ¡Viva Perón! ¡Uy, mirá los cachos de carne! ¿Ya tenemos a una de las tres hermanas fallecidas? ¡Ah, la mierda, bro! Menos que un pedo en un canasto. ¿Y estos mandongos? Mirá, boludo. Mirá los pollitos del tío Víctor ahí. ¿O son...? No, ¿qué es eso, boludo? No son pollos, son perros. ¡Qué loco de mierda! Se juntaron con los chinos. Acá la mafia china. Todo un desastre. ¡Ah, mirá el vino! ¡El vino místico! Me den una impresión esa mano, pobrecita. Yo que vos hiciste, me la corto del todo. No, no dice eso. A ver qué hay por acá. Has enviado a otros más al sótano. Solo había derramado un poco de sopa. Todos saben lo que pasa cuando te envían al sótano. Desapareces por completo, succionan tu sangre y tu alma. Es condenada a vagar por los pasillos. Fui a buscarla. Cuando la encontré, no era más que un saco de piel y huesos devorando el cadáver de una rata. Sospecho que será lo siguiente. O sea, básicamente es como que te convertís en zombie. Yo a los hombres lobos estos los veo... Va, los bichos normales los veo más como unos zombies que hombres lobos. Mirá, ¿cómo van a ser perritos, boludo? Se llama Chihuahua, que no tiene un carajo de carne, boludo. Y volvemos para la parte esta medio mística. Una cerradura difícil de forzar. A ver qué tenemos aquí. ¿Qué es esto? Un compensador del retroceso de la pistola. ¡Vamos, miren! Vamos a agregárselo. Ahí va. Perfecto. Gansmith. Tenemos una mejora para la pistola. ¿Cuánta...? No, tenemos 10.000 nomás de Lemi. Ok. A ver qué hay aquí. Hay nada por acá. Una ganzúa. Por fin una ganzúa. Obviamente la vamos a venir a usar acá atrás. Hace rato que queremos una ganzúa y no podemos. Ahí va. PTTF. Vamos sacando trofeos a full. Recuerden que en Twitch, cuando termine la serie, vamos a jugar un ángel de madera. Esto se debe vender bien. Ahí está. Vamos a jugar, por supuesto, todo el juego muchas veces como para poder platinarlo. Así disfrutarlo una vez. ¡Ah! Mirá dónde salimos. Salimos a los aposientos centrales. ¿Esto abre? No. Hay que poner una llave que no tenemos. Acá qué hay. Un poquito más de pólvora. Vamos a hacer unas balitas. No tengo chatarra. ¿Qué es lo que no tengo? ¿Pólvora? No. No tengo pólvora. Me falta pólvora. Ok. No pasa nada. Agarramos la copa. Hay una copa acá, ¿no? Para agarrar. ¿Esta? No me la deja agarrar. Estaría bueno para vender. Yo quiero venderle todo. El chabón se apanaba las cosas de castillo y se las vendía al duque. Un garca bárbaro. Y salimos acá. Muy bien. Estamos de vuelta. Bienvenidos. Vamos a visitar al duque. A ver si vendiendo el trozo de la hermana mística podemos hacer algo. O el torso va acá. Es un ítem. A ver. No, no va acá. Perfecto. Bueno. Hola duque. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Venga. Eche un vistazo. Uh, encima me vende más cosas el rata. Claro. Bueno, vamos a venderle y pará. Tengo que venderlo con mucha tranquilidad. El torso de la hermana mística, el ángel de madera y el collar de Ingrid. ¿Vean? Y esto me va a dar... Como siempre, un intercambio justo. Vendió un mil. No me alcanza para comprar la escopeta. Me cago en Judas. Ok. ¿Qué es lo que agregó? El cuchillo, boludo. Pero ya lo tengo. No agregó nada. Es un rata. Anda a cagar, duque. No me alcanzó para comprar la escopeta. De vuelta a ti más pobre que la mierda. Pero bueno, vamos a poner el birito en donde debe ir. A ver. Tenemos que volver a subir la escalera. Siento que en cualquier momento va a aparecer alguna de las otras 90 hermanas. Me van a cagar a tiro. Pero bueno. Duro bastante poco. Ya sabemos que el frío le hace daño. Creo. Sangre de virginis. Ahí está el vino. A ver qué nos da. ¡Upa! ¡Ah, es un pasadizo secreto! ¡Oh, mierda! Un poco de polvoregui. Ahora sí podemos hacer las balas. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Un cofrecito. Con la llave del patio. ¡Uhú! Así que finalmente nos hemos conocido. ¡Me va a tirar esa! ¡Me va a tirar esa! Vamos a encontrarnos finalmente. A ver si podemos. Porque todavía la de Dimitrescu solamente la vimos en cinemática. Dos segundos. No, no me hagas de guía. Esta es otra. Esta es otra. Si tenés otra, meteme la del horno. No, no dices eso. ¡Ay! Corre, 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 corre. ¡Abrí, abre, abre, abre! Dale, 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 dale. Acá. No me deja abrir. Pero si tengo la llave, pelotudo. ¡Aga! No pasó, eh. La das abierto. Open. ¡Uh! No apareció la Dimitrescu. ¡Estamos en el patio! Estamos en el patio central del castillo. Parece Hogwarts esto. Me vuelvo loco, boludo. ¿Dónde está Gryffindor? Ah, cualquiera Gryffindor no. Dumbledore. Cualquiera. Era medio gato Dumbledore, eh. Ahí criando bichos para el matadero. Ahí, pobrecito. Harry, igual no importa. Que se la sigan chupando. A ver, ¿por ahí podemos pasar? No, tenemos que tener esta ya, me parece. Que es medio especial. Me pide la misma en la pieza supuestamente de Alsina. Ok, no pasa nada. A ver aquí, a ver aquí. No. Esto debe haber un par de cuervos, por lo que escucho. Se están cagando a tiro. Pero acá hay una Pepe, mirá. No, no hay una Pepe. ¡No, un carajo! Abramos esta puerta, a ver si nos lleva a algún lado. ¡Uy, ah! ¿Quién está ahí? ¡Uy, la Dimitrescu! ¿No me vio? ¿Me vas a decir que no me vio? Dale, no te la cree ni magoya esa. Abrime acá, a ver. ¿Qué es lo químico? Tengo miedo que me empiece a perseguir. ¿Sabés cómo me voy a cagar encima, no? Por ahí me quedo quieto. ¡Ja, re troll! Total, si me agarra no la puedo pasar tan mal. No, no dice eso. A ver, pará. Veamos por las que... Volvemos a entrar, me parece, el castillo, eh. Por lo menos a la sala oeste del mismo. Tengo un miedo bárbaro. Bueno, más o menos, está lindo igual. Es como una cosa medio loca. Che, pará. A ver. Rompamos. No hay nada por aquí. ¿Quién le haces tú a mi hija? ¡Mierda, se calentó! Decime que no me vio. Decime que no me vio. Pero acaba de darse cuenta de lo que le pasó, eh. Ok. Acá hay un mapa, mirá. Sí, tenemos mapa del castillo. A ver cómo es el mapa. Oh, qué lindo que se ve. Mirá. En donde están las zonas rojas seguramente deben faltar algunos ítems por agarrar. Ok. Acá hay que pasar con la llave de Dimitrescu que no la tenemos todavía. Pero no importa. Cuidado. Uh, otro puzzle. ¿Qué son las cuatro hermanas? Un vinito acá. La madre María con el vinito. Sancho Panza jineteando por ahí. Acá se están robando... No, ¿se están robando una persona? ¿Flashé cualquiera? No, están entregándole cosas. Me estoy bañando en sangre, boludo. La concha de su madre. Y acá está Dimitrescu ahí jugando al teto. A ver, para. Acá me vean porque seguramente hay que entregar algo por acá. Acá dice... Las mujeres carecen de interés en los asuntos de los hombres. Pero el pobre se ofrece al señor para que fluya sangre sin nombre. Che, ¿tendrá que hacer un ritual místico acá? ¿Conmigo? Eh, algo así como... Cortarme la mano y dejar caer sangre acá adentro. No sé, acá le están ofreciendo un churrasquito. Ahí vemos como... ¿Qué pasó? Ah, no, me subí. Estaban ofreciendo un churrasquito. Y Dimitrescu le chupa un revuevo al churrasquito. Qué rara esta silla. Viene con una pelela incluida. Medio rara. A Dimitrescu no le importa el carré de cerdo. Le importa chupar el pico. No, no dice eso. Avance, avance. Ah, podemos interactuar con las estatuas. Mirá, si a Dimitrescu no le interesaba lo que le ofrecían los chabones. Me imagino que le interesaba la sangre virgen para poder hacer el vinito, ¿no? Y al chabón le interesaba la carne que le ofrecían por popa. No entendía nada. A ver si entró como anoche. No, entendí como lo entró. Pará, si las mujeres carecen de interés de los asuntos de los hombres, entonces la virgen la mira a Dimitrescu. Y el chabonardo este está interesado por la virgenis. No, returbi. A ver, ahí va. Me cago, Judas y todos son muertos. El pobre se ofrece al señor para que fluya la sangre mística. A ver, entonces el corcel cuando sale la luna seguramente lo está mirando ahí. Y ahora sí, ¿no? Eso. O sea, a las mujeres no les interesan los asuntos de los hombres y el pobre le ofrece a este para que pueda conseguir sangre de vino mística. Y ahí nos abre la puerta. ¡Uepa! Se secó todo. ¿Otra vez a las mazmorras? Mierda, qué mala leche. Ahora debemos estar del lado de adentro de esa habitación oscura, ¿no? No, miren toda esta sangre. ¡Ay, una cabrita, mirá! ¡Sí! ¡Sí! Hay que coleccionarlas todas, esas cabritas. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Todo lleno de sangre, boludo. ¿En dónde mierda estamos? Acá van a salir por todos lados. Otro fiambre. Más chatarra. Hay uvas por todos lados. Ok. ¡Upa! Se cayó pero ese se levanta, ¿eh? A mí no me mentís. ¿Está acá en el piso? No se fue a la mierda. Ok. Rompé esto. La verdad que el juego tiene una intensidad excelente. ¡Ay! ¡Me cagué todo! ¡No! Posta que tiene una intensidad rico pagada. Me re gusta eso. Se murió. Se murió, se murió. Bien. No gastamos tantas balas. Si le pegamos bien en la cabeza no gastamos tantas balas. Por lo menos no en dificultad normal, ¿no? ¡Opa! Ahí cayó otro... Ocho sinvergüenza. ¿Qué hacemos por acá? Vamos a cerrar esto. Que no sé si está bien lo que acabo de hacer, pero vamos a hacerlo. Y me dio más balas. ¡Ay, mierda! ¿Y este? ¡No tiene un hachazo, boludo! Morite, boludo. Ya está. Laño de cristal. A este le podemos disparar atrás. Para que no nos rompa las bolas. Ahí va. ¡No me ladré, guacho! ¡No! ¡La rompió! ¡La rompió! Listo. ¿Qué tal? Excelente. Sí, bien. Recuerden que al final del capítulo voy a dejar el capítulo siguiente para aquellos que quieran verlo. Obviamente, los que lo están viendo en el estreno de este capítulo van a tener que esperar un día. Pero para que quede todo ordenadito. Y también tenemos lista de reproducción y todo. ¡Vamos, eh! Ahí está. Listo. Se murió. Gaste una bala de más. Che, ¿estamos bien por acá? Me parece que me mandé refrutas. No, estamos bien. Estamos re bien. Bien, bien, bien. Tengo mucho miedo de que aparezca otra hermana mística. Porque acá no hay hielo, boludo. ¡Ay, la cocha de tu hermana, gato! La agarraba un ataque, boludo. Es que te salen de los yuyos, los hijos de puta estos. Encima no me dan bala. ¿Qué tenemos acá? ¿Botas? O sea, se ve que encima tres. Tres botas diferentes. ¿Quién tenía? Tres piernas, boludo. El tres piernas. El venoso venía por acá. A ver acá. ¡Uy! Me salió uno. Me salió uno. ¡Corre! ¡La cocha de tu madre! ¡Lávate los dientes, gato! ¡No! Mirá, me sacó. Me clavó la espada hasta la ojete, boludo. ¿Se la puedo clavar de vuelta? No, rechoncho. Son muchos. ¡Son muchos, boludo! ¡Son muchos! ¡Wait! Ahí está. ¡Muere, gato! ¡Muere! 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 ¡Se murió! ¡No! ¡Ahora sí! No me dan muchas monedas, eh. Son unos gatos. La tenía con los gatos. No sé qué pasó, boludo, con los gatos hoy. ¡Pone Magri! ¡Recalculando! ¡Ahí va! ¿Se murió? No, sigue vivo. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Atrás! ¡Atrás! Me cubrí justo. ¡No me pongas! ¡Es ese mondongo! ¡Adelante! ¡La puta madre! Lo hacen a propósito. ¡Uy! Se re volvió, ¿viste? No le hacía daño. Listo. Los matamos a todos. ¡Los estoy matando para conseguir monedas! Porque si no me escaparía. Pero necesitamos recuperar la escopeta. ¡Por Dios! Estos son los hombres gatos, ¿viste? Cuando dicen, ¿otro gato? Estos son los hombres esos. Ahí va. Vamos. Acá tenemos un ascensonsit. ¡Un ascens... ¡Ay! ¡No me sale! ¡Ascenson... ¡Aaah! ¡Ascensorcito! ¡Aaah! ¿Qué le pasa? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Ascensorcito otra vez! ¡Vamos! ¡Ascensorcito en los comentarios, eh! Para el que le salga a escribirlo. ¡Mierda! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Sale la tacita de café? ¿No será mucha molestia? ¡Uy! Alta habitación por acá. ¿Para? ¿Esto no es donde está hablando por teléfono la otra cabeza de Pito? Acá está. Tenemos medicamentos. Vamos a hacer esto. Unos medicamentos extra también porque estoy medio petón. Ahí va. So we finally met. ¿Dónde mierda estoy, boludo? Ah, del otro lado de la cortina debe ser esto. A ver. Exactamente. Del otro lado de la cortina. Eh... A ver. No hay nada. ¿Aca qué tenemos? ¡Aca! Máquina de escribir. ¡Qué copado! ¡Vamos, miren! Muy bien. Y acá tenemos pesos ley, como debe ser. ¡Uy! ¡Está cerrando el teléfono! ¡No! ¡La escena icónica! ¡La escena icónica! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pase! ¡Cachate, boludo! Ahí está. ¡Upa, upa, upa! ¡Ahí está! ¡La Dimitrescu, chicos! ¡Aplaudan! Me vas a decir que no me ve. Ahí colgó la llave. Tenemos que agarrar esa llave, eh. Voy a mirar su cara lentamente. Digo, la cara. La cara, dije. ¡Ah, re loco! Me está mirando por el reflejo del vidrio, boludo. Madre Miranda. No hay vampiro porque tiene reflejo, eh. Seguro que informarte de que Ethan Winters ha escapado del imbécil de Heisenberg. Mierda. Porque está en mi castillo. Y he resultado ser demasiado para mis hijas. Mierda. Cuando lo encuentre. Está re caliente, eh. No, madre Miranda. Sí, claro. Comprendo la importancia de la ceremonia. No te fallaré. Vamos. Le chupo un huevo a la ceremonia. ¡No! ¡No! ¡No, madre caliente! ¡Al infierno con la ceremonia! ¡Ese hombre pagará por lo que ha hecho! Mierda. Me va a seguir por todos lados ahora. Maldito Tyrant. Qué fachera que es, eh, todo. Vamos a por acá. A ver, a ver. Vamos a entrar directamente en su habitación. Nos va a chupar todo un huevo. ¿En serio? No, no, no. Puede ser esto. Esto no puede ser real. A ver. Sí. Nos chupó todo un huevo. Mira vos. Qué copado. Agarriba la llave. Ahí está. Ahora podemos volver a todas las habitaciones Dimitrescu anteriores, ¿no? A ver. Está cerrado por dentro. Está del otro lado. Abrí. Ahí va. Excelente. ¿Qué onda? ¡No! ¿Qué haces? Oh, mierda, dice. ¿Cómo salió por ahí, boludo? Todo esto por una niña que ni siquiera está aquí. No, ¿cómo que ni siquiera está acá? Maldito egoísta desgraciado. ¡Está recaliente! Vienes a mi casa. Tocateas con tus sucias manos a mis hijas. ¡Para, para! ¡Cálmate! Ahora mismo intentas robarme. ¡No! ¿Cómo te atreves? ¡No! ¡Uh! Me hizo pasar para abajo, boludo. Descansa mientras puedas. Porque te encontraré. ¡Y te mataré! ¡Ah! La red me besa, Scooby. Ahí va. Directamente la frase. Aquí estoy. Adelante, aquí estoy. Vení a buscarme. Voy a bancar mis osentón. Digo, esas mordidas. No, no dice eso. ¡Corra, corra, corra! A ver qué hay acá. Lady Simp. En vez de Lady D, Lady Simp. A ver, vamos. Che, loco. Qué copado que nos encontró. Por fin, ¿no? Era media chicata. Muy alta. Muy grandota. Lo que vos quieras. Pero no vi un carajo. A ver, a ver. Abrime esta. Abrime esta. ¿Vean? Esto es donde nos llevará, ¿no? Estoy más marriado ya. Es grande el castillo. A ver. ¿Estamos en un lugar que estuvimos antes? No, está lleno de mierda. Acá tenemos otra palanquita. ¿No hay ningún ítem? ¿En serio? Sí, acá. Ah, ya sabía que algo tenía que haber. Por Dios. ¿Qué nos da? Uh, mil monedas. ¿Llegamos? Llegamos. Llegamos a comprar la escopeta. No lo puedo creer. Este capítulo se llama Recuperando la escopeta. Más o menos. Era pobrecito. Abrime, abrime, abrime. Dale, gato. Open up. Ay, ¿qué? ¿Qué? ¿Creías que te dejaría escapar? ¡Perdí la mano! ¡No! ¡No! Antes de que vuelvas a ver eso. ¡No! ¡No, no! Tengo una mano con tres dedos y ya... Ah, tenía ocho dedos por Resident Evil 8. Ahora tengo tres nada más. ¡Ah, de mierda voy, boludo! ¿Puedo agarrar una mano? No puedo agarrar nada. Ah, hay que marearla entre las cosas y volver a pegar la vuelta. Vení, vení. Estoy segura de que perderás. ¡Ole! ¡Ay, qué linda que sos! ¡Corre! Corre, 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 corre. Agarrá tu mano de vuelta. Eso, llévatela. Se llevaba la mano. Mano cortada. No, no, no. Ahí viene. Hacete la canchera, hacete la canchera. ¡No! ¡Ay, tarda mil años en abrir también! Hago lo que puedo. Brazo derecho inutilizado. No me puedo... ¡Es un reboot! ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Somos amigos! ¡A la mierda! ¡Ay, me hizo mierda! Claro, no tendría que haber vuelto. Pensé que abría rápido la puerta. Pará, la tengo en el inventario, la mano. ¿La puedo ver? ¿Como objeto especial? Acá está, mira. ¡Eh, la manito! Un movimiento. A ver cómo se ven los huesos. ¡Ay, sí! ¡No! ¡No puede ser! ¿Por qué, Ethan? ¿No era más fácil cortarse las uñas? Ah, no entendía nada el chagón. Pará. Ahí está abriendo la puerta. Lentamente. ¡Ay! Ahí está muy cerca, hija de puh. ¡Corre, corre, corre! Llegamos. ¿Se puede cerrar? ¡No! ¡Me sigue todavía! ¡Corre, boludo! ¿Qué hay por acá? ¡Dale, que viene! ¡Dale, que viene! ¡Otro mondongo! Yo me sigo mandando. No conozco el castillo, boludo. No sé cómo sabe qué está pasando por acá. Tenemos la puerta. Tenemos esta puerta. ¡Open up! Ahí está. ¡Abrí, boludo! ¡Abrí que viene! ¿A dónde salimos? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Otro puzzle! No, preguntame otra. A ver qué hay acá. ¡Ah, la máscara de la tristeza! Conseguimos la primera máscara. Muy bien. ¡Ay, tenemos un ascensor! ¿De qué se ríe? ¡Correr no te servirá de nada! Porque vos no podés correr, porque sos medio... medio torpe, me parece. Che, no tengo brazo, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no, no! Esto es cualquier cosa, ¿eh? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! Decime que le pegó la ropa también y me cago de risa, boludo. ¡Es buenísimo ese medicamento! ¡Lo quiero ya! ¡Le pegó la ropa, boludo! ¡Le pegó la ropa! ¡Qué buen medicamento, carajo! ¡Pega campera! ¡Sella hueso! ¡Es buenísimo, boludo! ¿Llegamos al medio del patio? ¡Ya está! Y encima tenemos balas por ahí. Este chabón es dando vuelta, por lo que escucho. ¿Podemos usar la llave del 3 para este lugar? ¡Huesa! ¡Promuntame otra! A ver. ¡Sí, se puede! ¡Se puede usar! ¡Ay! ¡Pará! ¡Me acaba de cortar tu madre, querido! El teléfono, ¿no? Ahora cualquiera. Listo, se murió. Daño de cristal. Vamos mejorando la puntería de a poquito. Ahí tenemos pólvora. ¿Esto a dónde mierda me llevará? A la sala del otro lado, que tenemos el pastillo. El castillo anexo. Ok, a ver. Esto está cerrado por adentro. No pasa nada. Tenemos que volver igual al principal del castillo, ¿no? ¿Es un cuadrito de alcina? Mira qué fachero alcina. Vamos arriba, a ver con qué nos encontramos. ¡Upa! Polvoringa. Muy bien. Acá hay un montón de boludeces. ¿Esto se puede poner algo? ¿Qué dice? A ver. No encaja la cerradura. Esta es otro tipo de llave. Ah, va. Leamos, leamos, leamos. Se hace saber que el pintalabios de nuestra señora ha desaparecido. Se ruega a quien lo encuentre que lo deje en el baño. Es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor su asistencia. Apa. Ese pintalabios se ve que debe estar hecho de sangre o alguna mierda. Escuchando bardo. Ah, están del lado afuera, del lado adentro. ¿Dónde están, boludo? No los escucho. ¡Upa! Alto piano, boludo. No, no. ¿Qué dice acá esto? A ver. Hay una historia. Dice, primer día desde el inicio del tratamiento. Las tres chicas han dejado de moverse. Creo que están muertas. Un insecto salió de la boca de la mayor. Parece una moca. Estas deben ser las tres místicas. Esta que venía acá. Dos días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas. Al parecer están consumiendo su carne. Cuando abrí la ventana, algunas de las moscas cayeron fulminadas. Creo que el frío las petrifica. Cerré la ventana rápidamente para evitar debilitar más a los insectos. Cuatro días desde el tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo. Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana. Es un re-bow esto. Esta tarde, dos insectos han empezado a cambiar de color. Los que estaban sobre la cara son pálidos. Y los que estaban sobre los labios parecen ser de tono rosado. Seis días desde el tratamiento. La masa de los insectos se ha transformado en cuerpos humanos. Las tres jóvenes se han despertado y me han mirado como si fueran bebés recién nacidos. Noto un vínculo entre nosotras. Como madre e hijas he decidido sus nombres. Vela, Daniela y Cassandra. Ok. Increíble, eh. Y acá podemos ver que creo que las hizo la madre Miranda. ¿Ven? Porque en la que está relatando esto me parece que es la madre Miranda. A ver del otro lado qué dice. No, no hay una mierda. Ok. Increíble, eh. O sea que la madre Miranda creó a las tres hijas. Estoy escuchando zombies. Acá hay uno. No me asustaste vos, eh. Se murió, se murió. Se murió. Ok. ¿Y acá qué hay? Una bola. No, bola, espalda, floreada. ¿Será esta? No, esta está en construcción. Esta debe ser la que hay que ponerle al duque esta, eh. ¡Vamos! ¡Encontramos la bola! A ver qué hay del otro bala. Debe haber más bichos. Acá, acá. Qué loco. Bichos dentro del castillo, eh. No me imaginas esto. Qué rápido carga la salva. No se podía crear, pegar los dos dedos que le cortaron, boludo. Ah, no, porque se lo devoró el bicho. Claro. ¿Tarán a tocar el piano, Izan? Igual le faltan todos los dedos. No dice... Uy, sí, hay que tocar el piano. Jodeme. No, no me jodas, boludo. Ah, la revivía. Uy. No me deja tocar las negras. La revivía. ¿Por qué no me deja tocar las negras? Quería tocar para Elisa. No, ¿por qué quería tocar las negras, re chancho? No, no. ¿Qué estás diciendo? A ver, pará. ¿Qué es eso? No sé, no me acuerdo de partituras. Tengo menos partituras que perder el día de la mía. Pero esto está en una octava de diferencia. Entonces es do acá. No, es do acá, perdón. ¿Cuál es, boludo? Ah, tocamos bien la que teníamos que tocar. Ok. Entonces ahora tenemos un... Esto. Y tenemos esto. Puta madre. Vamos a tocar la de Pegasus Fantasy. Ahora sí. ¡Uy! ¡Está tocando solo! El shock no. No, no toque solo. No quiero ir tocando el piano, boludo. Estaba tocando la de... ¡Dakishimeta! ¡Me cerró todo! ¡Todo por una llave de mierda! ¡No! Puta madre. ¡Qué bueno se puede hacerle! Después en Twitch vamos a tocar un par de canciones. ¿A qué dice? Nombre científico ninguno. Tamaño 5 o 6 centímetros. Medio chiqueño. No, no dice eso. Estructura similar a los moscardones de carne. Aunque con diferencias en la cabeza. Son carnívoras y consumen carne con vigor para cazar a sus presas desprevenidas. Se reúnen usando feromonas y adoptando las apariencias de un ser humano. Se producen cuando un cadó pone huevos en el anfitrión, pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas. Son débiles ante fuertes descensos de temperatura, especialmente si un descenso inferior a los 10 grados centígrados o 50 Fahrenheit. En ese caso, su metabolismo se realentiza y entran en un estado de sueño criptobiótico. Estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de las targuigrados o de los poliderium valkerfars de French. Anda a cagar, boludo. ¡Qué carajo! ¡Hablando en arameo! Está bien, está hablando de estas nuevas bow, ¿no? ¿Qué hay acá? Chatarra, ok. Y aquí tenemos polvoringa. Yo quería seguir tocando el piano, re el astofa con la guitarra, boludo. Ok, aquí. Muy bien, ya tenemos la llave esa que nos lleva a algunos lugares místicos. No sé si esa puerta nos va a abrir, yo calculo que sí. A ver. ¿A dónde nos llevará? ¿A dónde estamos? Ah, mira. Volvemos acá a la sala principal. Eh, que nos lleva afuera. Pero vamos a abrir la que está acá arriba, ¿no? Que debe ser una habitación importante. ¡Aaah! ¡So we finally met! ¡Ay! ¡Cansado, cansado de esta, querida! Parale, ¿puedo disparar? ¡Oh, le pinchó una teta! Pero sale, vos. Me gustaría saber si le hace algo. ¡Ay, no! ¡No le hace nada! ¡Corre, boludo! Por el otro lado. Por el otro lado vamos a tener que ir. Para poder ver qué carajo hay en esa puerta. ¡Corre, Ethan! Me parece que va a salir por acá, eh. ¡Ay, ay, 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 ay! No, pegó toda la vuelta la boluda. Bien. ¡Abra! ¿Qué dice esto? Ahí me abrió. ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra bicho de esta! He venido a verme. ¡No! Todos lo hacen al final. ¡No, re chancho! ¿Y esta quién es? Anabela, ¿cuál es esta? ¡Abrime la puerta, boludo! Puta, que te parió. No sabe abrir la puerta. ¿Un besito? ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Ah, me paro en el medio! ¡Ya sé! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Comete esta que no engorda! ¡No, no dice eso! ¡Rompele el vidrio! ¡No se rompe! ¡No se rompe, puta madre! ¡Es un boss esto, eh! ¡Ahí está! ¡Curate! No me deja entrar por ninguna de las dos puertas. Lo que debe ser que tengo que realmente vencerla acá. No, no, no. Espera, espera, espera. A ver qué hay acá. No, hay una amiga. Yo le sigo disparando, eh. ¡Ay, salí! ¡Ay! ¡No! ¡Maldición! Me gustaría saber cuál es cada una. No me las nombra. Carajo, boludo, no le hace nada. ¡No, no, no, no! ¡Un cafecito! ¡Un cafecito me vendría bien! ¡Ah! ¡Salí la concha de tu madre! ¡Nah! ¡No me digas que me mato, boludo! Sigo vivo, sigo vivo. No, la verdad que no. Giro balas. Si tenés, me podés pasar un par. Tengo 15 nomás. Che, está complicado esto, ¿verdad? Debe haber alguna manera de matarlo que no sea utilizando esto. ¡Qué ciego de mierda que soy! ¡Ahí está! ¡Le duele, le duele eso! ¡Le dolió! ¡Grosera es! ¡No, no dice eso! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Acá hay bala de pistola, bien! ¡Ya entendimos, ya entendimos! ¡Le duele eso, eh! ¿Por qué se me pintó? ¡Ay! ¡Se volvió a cerrar, se volvió a cerrar! ¡Abrí de vuelta, boludo! ¡Ahí está! ¡Qué bueno que les duela el hielo! ¿Por qué haces esto? ¡Un sueño! ¡Sólo es un sueño! ¡Un sueño! ¡Sólo es un sueño! ¡Dijo! ¡What the fuck! ¿What does it mean? ¡Le pegué un headshot! ¡La queda, la queda, la queda, la queda! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Se nos murió! ¡Qué asco de bichos! A ver si me da el torso cristalizado. ¡Muy bien! Y ahora sí nos liberó. ¡Casi nos hace mierda! ¡Che! ¡No encontraba la manija! ¡Re chancho! Igual ya sabía que tenía manija, no la agarraba de entrada. ¡No! ¡No dice eso! ¿Qué está diciendo? ¿A dónde llegamos? ¡Ay! ¡Mirá a dónde llegamos! A la sala principal que nunca pudimos abrir. ¿Recuerdan? Acá estamos en el... En este lugar. Tenemos una nueva máscara también. Ahí está. La máscara de la felicidad. Ok. Ya la tenemos. Muy bueno. ¿Y acá? ¿Esto se rompe? A ver. No. Es demasiado duro. Y acá tenemos una puerta que es sinónimo de muerte. Por las dudas no la voy a abrir todavía. Tengo un poquito de miedo. Vamos a ver al duque. A ver si podemos por lo menos poner las dos máscaras. ¡Uy! ¿Y eso? ¡Casandra! ¡Casandra! ¡Van aquí! ¡Ahora! Para. ¡Casandra! ¡Casandra! ¡Uy! ¡Uy! ¿Será esa Casandra? ¡Ahí están! ¡Y las dos! ¡Basta de juegos! ¡Quiero la cabeza del mortal! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Así que ve! ¡Enseguida madre! Quedó solo Casandra y Dimitrescu. ¿Le pego un tiro a la cabeza? ¡Le pego! ¡Le pego! ¡Le pego un tiro! ¡Le pego un tiro! ¡Le pego un tiro! ¡Ay! ¡Carajo! ¡Carajo! ¿Has ido cuenta? ¡¿Dónde está?! ¡Sali! ¡Corre! ¡Corre boludo! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la peludita! ¡Has sentido el frío! ¡No! ¡No siento el frío! ¡Vas a disfrutar lo que mamá te tiene preparado! Puede ser, puede ser. No voy a negarlo. Aprovechemos para ir a esta habitación. Esta no abre, ¿no? Ahí está. Sí abre, pero no importa. Que nos quedó pintada la vez pasada. Necesitamos usar la llave Dimitrescu, ¿no? La de la insignia. Dale, métele, métele, métele. Ahí va. ¿Vendrán? ¿No vendrán? Nos abrimos. A ver qué hay en esta habitación. ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Otra máscara! ¡Otra máscara! No lo puedo creer. Rompamos esto. Ahí va. Tenemos una máscara más. Que es la de el placer. Uh, no la estaba pasando muy bien, ¿eh? Le estaban clavando dos cosas terribles ahí. Y acá podemos pasar por abajo de la chimenea. A ver. ¿Y esto? Un anillo de plata. Debe venderse bastante bien. A ver si le podemos examinar. No, no se le puede hacer nada. Ok, perfecto. No tenemos nada por aquí. Nada por allá. Solo nos queda agacharnos por aquí. Y a ver a dónde nos saca esto. Chatarra. Oh, por Dios. Se puso re intenso este capítulo, chicos, ¿eh? Recuerden darle like si les gustó el capítulo. Todo por recuperar. Un like por el F de la escopeta. Esto podemos abrirlo, ¿eh? No, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. No puede ser. Ah, ay. No me digas que estás otra batalla. No. Ah, maldición. Las tres hermanas en un solo capítulo. La puta madre. Creo que ya sé cómo es esto, ¿eh? Tenemos que romper esa pared. Ahí va. ¿No tengo para curarme? ¿Cómo que no? Sí, sí, tengo, 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 tengo. Gaste cualquier cosa. En cualquier cosa gasté, ¿eh? Ahí está. Bien, eso le tuvo que haber dolido. Muere, maldita. Muere, muere. Ah. Cuidado. Para, para, para. Se acaba, para, para. Mierda. A ver si te tiramos una bombita. Eso le tuvo que haber dolido de vuelta. A ver. Vamos. Se murió. Vamos. Ah, re cualquiera. Matamos a Bela, a Daniela y a Roberta Pettinato, que nunca me acuerdo los nombres, en una sola pasada. Como decía Giordano. Vamos, men, ¿eh? Muy bien. Si sabía que era por acá, no me metía ni en pedo. Matamos a las tres brujildas en un solo capítulo, ¿eh? Una cosa de locos. A ver, a ver. No sé cómo salir, porque en la otra habitación no hay nada. Cada vez se hace más fuerte la teoría de que no son vampiros, ¿no? Por supuesto, son armas biológicas. Creo que no nos va a dejar escapar, porque tenemos la puerta cerrada por haber sacado la máscara. A ver, déjame ver. Ah, tenemos esto también para... Ah, para, 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 para. Ya sé, ya sé. Ya me imagino por dónde va esto. Examinamos esto. Le sacamos la traba que tiene. Ahí va. Y tiene los cuatro slots para ponerle el cráneo animal. Yo pensé que lo íbamos a vender, el cráneo este, pero bueno, no importa. Ahí está. En el coso. Y queda, mirá. La máscara del placer en realidad es un recontra pagano pagamin. Ah, recualquiera. Abrimos acá de vuelta. Ya tenemos todas las máscaras. Creo que nos falta una, ¿no? Uy, debe ser la de Dimitrescu, la última de la puta madre. ¡Ay! Ahí está. Cuidado, 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 cuidado. Nos sigue por todo el castillo. Es una cosa de locos. No, no, no. Pegá la vuelta, dale. Nos vemos. Yo te voy siguiendo despacito. Nadie nos ve. Ahí va. Vas a bajar. No podía seguir de largo. Yo quería bajar también, la puta madre. Bueno, no importa. La vez que tenemos que ir a visitar al Duque, que el Duque me está esperando, para venderle un par de anillos, comprarle escopeta, el porqué del capítulo, por Dios. Ay, ya. No me vio, no me vio, no me vio. No me vio. No me vio. Chau, chau, Dimitrescu. Chau, chau, decía Mirta. Vamos. Vamos acá. ¡Hala, me vio! Claro, por alguien como yo. Hola, Duque, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Es un placer ver que está bien. ¿Qué tal va todo? ¡Para el orto! Maté a las tres brujas, pero bueno. No aparece Rose. Mucho oír eso, la verdad. No pasa nada, Duque. Bueno, podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo. ¿Tenemos que salir del castillo? ¿Tiene todo lo que necesita para el viaje? Vamos a ver, vamos a ver. Déjame... He ampliado mis servicios. Venga, echa un vistazo. A ver qué tenés. Déjame ver, querido. ¿Quiere que elija yo en su lugar? No, no, no. Ya lo hiciste la vez pasada. Me garcate de arriba a un puente. Pará. ¿Qué tenemos? Cráneo y cristal. Podemos vender tres. Torso cristalizado. Tenemos dos. Anillo de plata. Tenemos uno. Y ganzúa. No la voy a usar. Ok. Vamos así. Tenemos 40k. Muy bien. ¿Y qué podemos comprar? Podemos comprar la escopeta maldita esta. Que tanto la sufrí. Y podemos comprar... Dejame ver. Esto de acá. Muy bien. Y el... Ahí está. El creador de minas. Ahora podemos crear minas. Tenemos la escopeta de vuelta. Gracias a Jehová. No lo puedo creer. Y vamos a mejorar... Combinar este con este. Ahí va. Perfecto. Ahí no me deja, boludo. Ahí tenemos la pistola mejorada. Perfecto. La escopeta es una verga. Pero bueno. Es la que hay. Y tenemos balas. Que crees sin querer. De fusil. Pero bueno. Creo que tenemos la pelota para hacer esto. ¿Verdad? A ver. Pongamos la pelota. Nos falta una sola... Una sola máscara, muchachos. Ahí va. Vamos tirando la bola para acá. ¡Ay, qué lindo este puzzle! Me re gustó. ¿Ve para allá? Ahí va. Muy bien. Venga, venga. Me viene por aquí. Sube por el puente. ¡No! Que se cae. Ahí va. Para allá de vuelta. Pasó. Muy bien. Y ahora... Tenemos que hacerlo subir. En realidad no sé a dónde mierda lo tenemos que llevar, eh. Pero va, va, va. Va camino, va camino. Creo. Al medio. Excelente. En la banderita. Este debe ser uno básico para empezar, ¿no? Ah, hay tres agujeros. Y claro, una te hace resetear. Venga, ahora. Estoy trabado contra esta esquina. A ver si puedo ir para la de allá arriba. Ahí va. No, 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 no. No me quiero caer por la del medio, que creo que es la peor. Ahí va. Para allá. No. ¡Uh! Qué intenso que está esto, boludo. Ahí va. Otra vez acá. ¡Ah! Ya entendí. Soy un boludo. No tengo que caerme la miércoles esta. Ya entendí, ya entendí. Ahí va. Si vamos así, seguramente cae en donde tiene que caer. Oh, por Dios. Encima la vista es una verga. Ahí va. Está re difícil. Está difícil. Ahí va. ¡Vamos! Había que esquivarlo, no caer ahí. ¡Qué pelotudo! Bueno, a ver qué me dio. Un cráneo crimio. Uh, esto debe venderse. Che, alto mensaje de Dale May Cry ese, ¿eh? Vamos a ver a cuánto lo vendemos. Quiero venderte el cráneo crimio. ¿Cuánto sale? ¡Ocho mil! ¡A la mierda! Y ya que estamos, vamos a aprovechar y te voy a comprar el gatillengui que me quedó pendiente. Sí, entiendo por qué. Sí. Excelente. Ahora tenemos la escopeta mejorada. Es una buena inversión, Isaac. Gracias por su patrocinio. Gracias a vos, Duque. Cuídate. Un abrazo, ¿eh? Bueno, vamos a poner las máscaras en su lugar. A ver. ¿Esta cuál es? ¿Tiene algún rótulo? Acá dice. El ángel de la tristeza llora en solitario en lugar profundo oscuro. O sea que debe ser el de la tristeza. Ahí está. Este es. El ángel de placer. Contempla el arte que se oculta tras una puerta oral. Contempla su rostro sobre una chota. No, no dice eso. ¿Sobre dónde? Opa. ¿Estamos? Solo nos queda uno, ¿eh? No sé dónde voy a gastar a la última. Se pudre, ¿eh? Hay una música que no me está gustando. Oya. ¿Qué está pasando? Creo que ya sé dónde está. En la habitación de Dimitrescu. Vamos para allá. ¡Ah! ¡No, Alcina! ¡Familia! ¡Familia! Dimitrescu ha sido extinguida. ¡Somos amigos! ¡A todos los mates! ¡Por alguien como tú! ¡Exactamente! ¡Odiame! ¡Dale! Vamos. A ver si es por acá. Creo que tirándonos... Eh... No, esto ya lo hicimos. Es tirándonos por el pozo este. Vamos a intentarlo. A ver. Vamos a sacar la habitación mística de la Alcina. ¡Corra! 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 ¡Veamos si tengo abierta esta parte! ¡Ah! ¡Acá está! ¡Mirá! La última máscara. Creo que es esta. Llave de la insignia, ¿no? ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el bicho! ¡No importa! ¡Vamos! ¡Oh por dios! ¿Qué pasó? ¡Miren todos! Son como cuatro. A esto los cago a tiro, ¿eh? Tengo el cargador ampliado ahora. ¡No se ve una mierda ahí! No pueden pasar a este lugar, ¿eh? Lo cual es muy positivo. ¡Sí pueden pasar! ¡Dije boludeces! ¡Muérete! ¡Muérete! Eso. Muy bien. Cerró la puerta. ¿Esto qué es? Una porquería. Y acá... ¡Ajá! Ya sé. Me dieron una bomba específicamente por esto, ¿no? ¡Tenga! ¡Oh! ¡Soy un dinamitero loco! Che, me parece que acá hay un ítem también. Acá atrás. ¡Mirá! ¡Esa! ¡Me lo estaba marcando! Un fragmento de cristal. Bueno, estamos listos. Esto es muy simple. Tenemos que empujar este para allá. Para que se prenda. Seguro. Y después contagiarle a este de acá. Y cuando estén prendidos los dos, seguramente podamos hacer algo. Tiene que ir hasta la loma del orto. Acá sí le vamos a tener que disparar, me parece. Tengo muy pocas balas de pistola igual. Bueno, para. Vamos. A ver si se puede. ¡Go! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Y ahora este sí lo podemos ahorrar las balas. Contagiándolo así. ¡Dale, guacho! ¡Hace una bien, hermano! A ver si podemos empujar este candelabro. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso es tu mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hace acá? ¡Estamos con el hombre, lo boludo! ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Qué haces, boludo? ¿Qué es eso? ¿Capitán América, boludo? Te dejaste la barba. Me cagaste todo, boludo. ¡Hola! ¡Vengo a spoilear! A ver, yo también hago series. Ahora que no me quiere nadie. Los quiero un montón. Chupe su pito. ¡Vamos a comer, pajero! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Qué cagazo que me pegué! Con la aparición mística. A ver qué tenemos acá. Y adentro del cofre hay un... ¡Y hasta acá llegamos con el capítulo del día de hoy! Que fue re contra intenso. Espero que les haya gustado. Pudimos recuperar la escopeta. ¡Gracias! ¡Adiós! Denle muchos likes. Dejen comentarios. Si les gustó, un F por la escopeta. Un F por las hermanas. Un F por Perón y amigos. Y, por supuesto, mañana vamos a ver qué hay dentro de ese ataúd turbio que acabamos de encontrar. A las 7 de la tarde. Los espero a todos mañana, por supuesto. ¡Hasta la próxima!